Bueno, pues allá mismo, allá mismo en Estados Unidos, en otras noticias, en otras noticias también de otro irresponsable que vive en ese mismo estado, Donald J. Trump anuncia que regresará pronto a la vida pública con sus propias redes sociales. El expresidente estadounidense Donald J. Trump tiene previsto regresar pronto a redes sociales con una plataforma propia después de ser vetado de redes como Twitter a raíz del asalto de sus seguidores al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. Además de una red social propia, Donald Trump podría lanzar su propia también cadena de televisión para captar a la audiencia de Fox News, la primera cadena en señalar a Joe Biden como vencedor en el estado, en el estado de Arizona, en aquella noche electoral. Trump va por la audiencia de Fox News. Sin embargo, es importante señalar que uno de los asesores de Trump, Jason Miller, explicó el domingo 21 de marzo en la propia Fox News que la principal prioridad son ahora las redes sociales. Trump volverá a redes sociales en dos o tres meses con su propia plataforma, afirmó Miller, quien ha destatado también que así se redefinirá por completo el juego político y atraerá a decenas de millones de usuarios en torno a su persona. Trump y sus simpatizantes denuncian un sesgo en las principales redes sociales, incluso anterior al asalto al Capitolio, unos hechos que dejaron cinco muertos y que quedaron profundamente en el imaginario político estadounidense, como ustedes lo recordarán. Desde el relevo en la presidencia, el pasado 20 de enero, Donald Trump ha limitado drásticamente su presencia pública y vive en su mansión de Mar-a-Lago, en la Florida, aunque mantiene su pulso por el control del Partido Republicano, con vistas a una posible candidatura presidencial en 2024. Twitter dijo la semana pasada que buscaría opiniones del público sobre cuándo y cómo vetar a líderes mundiales, argumentando que estaba revisando su estrategia y consideraría si las autoridades deberían estar sujetas a las mismas normas que otros usuarios. Twitter, Facebook y otras grandes plataformas han estado bajo escrutinio por la manera en la que manejan las cuentas de políticos y funcionarios gubernamentales después de la decisión de vetar a Trump por incitación a la violencia y por mentiras recurrentes. Facebook, que suspendió indefinidamente la cuenta de Trump en enero, ha pedido a su Junta de Supervisión Independiente que decida si la prohibición debe mantenerse todavía. Pues así la cosa, así la cosa en el país de las libertades, así las cosas en el país que se autodefine como la principal democracia del mundo, así las cosas en las redes sociales que supuestamente vinieron a democratizar la vida, la vida política, la vida nacional en Estados Unidos, pero que vetaron al principal, al principal personaje público, ¿no? Cuando era presidente. Vamos a darle continuidad a esta noticia a ver hasta dónde llega.